Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Que fácil era haber dicho lo siento Si te podrás ausentar pero nunca dirás que dejé de quererte Las flores que te llevaba se secaron y ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se nube Con las estrellas del cielo Por mí una gran rosa de oro Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y sas Ya cayó Música 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 Música